Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí en su más querido canal de reciclaje, manualidades y muchas otras cosas. El día de hoy vamos a hacer un trabajo de reciclaje, reutilización o como lo quieran llamar, vamos a utilizar guacales, es lo que vamos a utilizar estas cajas que normalmente las utilizan para transportar diferentes tipos de fruta y la pueden conseguir normalmente en un tianguis. Porque ustedes saben que estoy en el reto de no gastar nada de dinero para hacer los trabajos manuales, entonces vamos a convertir este guacal en una hermosa repisa que ustedes ya vieron al principio. Pero no solamente vamos a utilizar esto, sino también vamos a utilizar cajas de pizza. Oh si, no, la marca esta no me pagó para nada, de hecho al contrario, me cobraron su pizza, así que bueno, digo, por si lo creían. Bueno, vamos a utilizar cajas de pizza y guacal para hacer esa hermosa repisa. Claramente también vamos a ocupar muchos otros materiales que van a ver durante el video, pero son materiales simples, básicos que tendríamos en casa normalmente. Lo que tenemos que hacer es bastante, bastante simple en realidad, hay que forrar el guacal completamente utilizando el cartón de la caja de pizza. O bueno, la caja de pizza. Medimos, pegamos, cortamos, medimos, pegamos, cortamos. Es bastante simple, pero es laborioso, o sea, no es difícil para nada, pero de verdad que toma su tiempo en realidad. Y bueno, ahí lo completamos con los trozos y todo ese rollo, lo forramos también por dentro. De hecho, el forrarlo por dentro me costó más trabajo que forrarlo por fuera. Pero bueno, igualmente se mide, se pega, se corta, se mide, se pega, se corta, lo mismo. Eso no hay ningún, ningún cambio en realidad, ¿sale? Intenté utilizar cinta, pero la verdad no es muy funcional. Al final le ponemos este papel adherible que aquí en México se llama Contact Decorado y hay muchísimos diseños. Lo pegamos bien, bien por dentro y al final le ponemos de esta manera un montón, pero un montón de trozos de papel de muchos colores. Ponemos resistor, lo expandimos, ponemos las hojas, la expandemos, más resistor. ¡Torororón! Hemos terminado nuestra hermosa, hermosa repisa. Ni siquiera parece que sea de un guacal, de verdad me gustó bastante. Aunque claro que aparte de las cajas de pizza pueden ocupar simplemente madera, o sea, madera cartón, perdón. De cualquier tipo y pueden hacer exactamente lo mismo. Ya está listo, ahora nada más falta colocarlo en la pared en la que va a estar. Yo ya le hice tres orificios, no sé si lo alcancen a ver. Ya tiene tres orificios, uno aquí, otro aquí y otro aquí, que se lo hice con un taladro. Y vámonos a ponerlo en donde va a quedar. Que yo lo voy a utilizar para un baño, para poner ropa y toallas y cosas así. Ponemos la caja para utilizarla como referencia. Le hacemos pequeñas marcas con el taladro y luego esas marcas las hacemos correctamente agujeros con el taladro. Ponemos taquetes, que la verdad yo ocupe palitos de paleta como taquetes. También funcionan bastante bien en realidad. Y después de eso vamos a hacerle como una pequeña guía con los tornillos, con las pijas. O sea, se le mete un poquito nada más y ya, para que nos sirva de guía al ponerlas correctamente. Ponemos las cajas, la pija y con la guía ya es mucho más fácil, como lo pueden ver. Hacemos lo mismo pues en los demás agujeritos claramente, ¿verdad? Y listo, así es como queda. Queda bastante padre, con bastante espacio la verdad. Y me agradó mucho, mucho, ya no van a dar mi ropa tirada por ahí. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado, que te sirva y por supuesto que lo hagas. Eso es más importante en realidad, que lo hagas. Porque la mayoría de ustedes no lo hacen. No sé por qué. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos al próximo video. Bye, bye.